Música No es ella la dueña, no es ella la dueña, entonces aquí lo que queremos es que se haga justicia por lo que es, no por lo que no es, aquí lo que nosotros queremos es que ellas piensen y analicen y que verifique bien y que ella nos diga quiénes vivimos al lado al lado y cuál es su número de lote, así ni damos para que ella pueda decir este es mi lote, si lo dice es, porque supuestamente el papá de ella, hasta ahora lo estoy conociendo yo ahí, estoy sabiendo que es hija del presidente que fue de aquí, de la colonia 29 de diciembre, incluso él también falleció y se fue con una deuda con nosotros, que nos hizo sacar un préstamo a nombre de ellos, entonces si ella quiere quedar en limpio y que no manchemos, que ya no sigamos hablando del papá de ella también que nos tiene que pagar y si ella quiere también que ella quedarse en este lote, pues que le pague el tiempo a los 14 años que esta Lesslie ha vivido aquí, eso es lo que nosotros decimos, que haga la suma por año, cuántos años son y ese tiempo le tiene que vivir porque de todos modos ella no se viene a vivir aquí, porque incluso allá en la capital ella tiene dueña de casas, en Zapotitlán también, ahora como ya miren que las calles están más o menos, ya hay grenajes, ya hay agua, entonces ya ahora cualquier coche tiene que venir, eso no es así, entonces nosotros lo que queremos es que si piensan sacar algo de allí, entonces si nosotros vamos a tomar cartas en el asunto y no respondemos, aquí realmente la autoridad de ciertos se respeta porque ellos andan cumpliendo con la ley, andan cumpliendo con su deber, ellos no se meten con nosotros ni nosotros con ellas.